La Transfiguración Su rostro resplandecía como el sol. En este segundo domingo del tiempo de cuaresma, siempre la Iglesia también, igual que el primer domingo son las tentaciones en el desierto, el segundo domingo es la transfiguración. Para nosotros transfigurarnos es cambiar de figura en el sentido de que nuestro aspecto se embellece. Jesucristo se transfigura delante de sus amigos más íntimos y fijaos qué bonito cómo se llena de luz. Dicen los evangelistas que sus vestidos estaban blancos, que su rostro resplandecía. Es como una manifestación de la belleza que ve a Jesucristo, una belleza que salía de dentro de él, puesto que también en él está la plenitud de la divinidad, y a la vez una belleza que compartía con Moisés y con Elías. ¿Y de qué hablaban en la transfiguración? Hablaban de lo que iba a pasar en Jerusalén, es decir, de su muerte y de su resurrección. Y por tanto, si ilvanamos estos dos hechos, sale como consecuencia que Jesús manifiesta su belleza interior, además de por el signo de la luz, en su muerte, en su pasión, en su capacidad de dar la vida por nosotros. Y es que no hay acto más bello que pueda hacer un ser humano que dar la vida por alguien. Jesús decía, no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Como una madre da la vida por un hijo, como un padre se va desgastando día a día por los que quiere, por su familia, por los suyos, si es que esa es la gran belleza que puede hacer el hombre. La belleza del amor. Y por tanto, sí, habrá personas que dicen, no, mi vida es muy simple, mi vida es muy sosa, todavía me he dedicado a limpiar, a trabajar. Y dices, bueno, ¿y qué? Si lo has hecho por amor, eso tiene una belleza grandísima. Pues también nosotros tenemos esa llamada a resplandecer. Lo que pasa es que nosotros no nos transfiguramos delante de los hombres. Seguimos con nuestro aspecto cotidiano, vulgar, normal. No queremos que nos juzguen por lo de fuera. Queremos ser juzgados por lo que sucede dentro. Y no tanto por lo que somos, sino por lo que deseamos ser. Y sobre todo, como decía muy bien San Juan de la Cruz, a la tarde nos examinarán del amor. Que seamos juzgados en el amor. Por eso, este pasaje tan bonito de la transfiguración de Jesús es como también una invitación a que cada uno de nosotros nos demos cuenta que es en nuestra pasión, que es en nuestros problemas, que es en nuestras enfermedades, que es en ese modo de afrontar el misterio del dolor y del sufrimiento donde el hombre puede ser más bello. Donde el ser humano muestra su grandeza. Mirad, hay dos tipos de enfermos. Los que están todo el día quejándose, qué horror, lo que me ha pasado a mí, nadie me entiende, y no me tratáis bien, no me decís que es suficiente, no venís a ver. Los enfermos, que jicas. Los enfermos, que no encuentran en su enfermedad un espacio para engrandecer. Luego están esos enfermos que le quitan importancia a su situación, que les da vergüenza dar la lata, que quieren que todo el mundo cuando esté con ellos que esté bien. Claro, y que incluso sin querer dan lecciones a los que tienen cerca. Es el dolor el espacio de la belleza, aunque sea el espacio del sufrimiento, y es ahí donde Cristo resplandece, se transfigura. Y ojalá que el Señor nos conceda, cuando somos visitados por el misterio de la enfermedad, que es muy cansada del dolor, que es muy antipático, saber transfigurarnos con el amor de Dios y amando a los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!